Bienvenidos, y hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tiempo de bloqueo automático en el reloj Huawei Watch 4 Pro. Por lo primero que nos estamos a hacer es ir aquí a pantalla de inicio, después de eso tenemos que deslizar aquí hacia abajo una vez, más arriba abrimos aquí en ajustes, después de eso deslizamos aquí hacia abajo un poco, y tenemos que encontrar opción pantalla y brillo, pulsamos, y aquí tenemos que bajar un poco y abrir opción suspensión, y aquí tenemos que elegir en cuántos segundos o minutos queremos que no se apague nuestra pantalla, lo mínimo tenemos 10 segundos, al máximo tenemos 5 minutos, por ejemplo podemos poner 5 minutos, aquí aceptamos y así como ya nuestra pantalla no va a apagarse como mínimo 5 minutos. Muchísimas gracias por ver este vídeo, dejadme un buen comentario, hasta la próxima.